Amigos de Crecimiento Interno, estamos llegando a esta época en donde deberíamos estar cuestionando todo, aprendiendo cosas, experimentando, transformando tu ser interior. Y bueno, si hiciste clic en este video es porque sabes que hay un mundo más allá de nuestra percepción, un mundo que es a la vez lejano, pero también muy cercano e invisible. Es ahí en donde vive el infinito, en donde todo muere, en donde todo renace, donde todo está conectado con todo lo demás. Este mundo invisible que ha existido desde hace muchísimo tiempo y que aún está ahí en todas partes y que aunque no lo podemos ver ni sentir, existe en el silencio y sin embargo se puede escuchar. Pero para escucharlo, muchachos, debemos estar usando la tecnología correcta. Estoy hablando de la tecnología trascendente. Y vamos a empezar por definir tecnología. Tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un claro objetivo, que en este caso sería conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. Y la palabra trascendente o trascendencia es un concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de determinado límite. Entonces, ahora sí, ¿qué es la tecnología trascendente? Le vamos a llamar tecnología trascendente a todo aquello que nos ayuda a transformar el yo, básicamente. Y existen dos tipos de tecnología trascendente para que esto suceda, que es la tecnología suave y la tecnología dura. Entonces, la tecnología trascendente es suave en este caso, porque también hay suave en otros casos. Pueden ser cosas tan sencillas como la convivencia profunda con la naturaleza, o como el ayuno, o como diferentes tipos de meditación, como por ejemplo la meditación con tambores. Y estos son algunos ejemplos de tecnologías suaves que disuelven suavemente los límites hacia lo que hoy no podemos ver. Y por otro lado tenemos las tecnologías duras, que en este caso incluyen los alucinógenos, los psicodélicos, las medicinas ancestrales y otras herramientas enteogénicas. ¿Y qué es esto de herramientas enteogénicas? Bueno, enteógeno viene de la palabra o de las palabras griegas enteos y genos, que significa llegar a ser inspirado por un dios. Y hay mucha gente que hoy por hoy se ha inclinado por estas opciones. Yo la verdad es que no estoy ni en contra ni a favor, pero lo que sí les puedo decir es que no se debe de tomar a la ligera y que debemos de saber que este tipo de herramientas puede que no sean para todos, porque te pueden desorbitar el ego y pueden romper esos rígidos paradigmas perceptuales de la realidad. Y la verdad, si no estás preparado o preparada, pues te podría traer consecuencias que a veces no son tan buenas. Y es por eso que luego la gente empieza a decir que no sirven y que hasta son nocivas y bla, bla, bla. No es que sean nocivas, todo sirve, pero debemos estar preparados y debemos de ir con la persona adecuada. Pero en fin, cada quien escoge. Algún día yo les voy a contar mi experiencia con la ayahuasca que hice el año pasado. Pero bueno, de cualquier manera, el propósito es conectar el interior con el exterior y acceder a las coordenadas sagradas de salud, de paz, de verdad, de armonía, de belleza. Y bueno, para esto vamos a desglosar paso por paso estas cuatro opciones. Y Víctor Hugo decía, poner todo en equilibrio es bueno, poner todo en armonía es mejor. Entonces, para transformar el yo y trascender más allá de tu percepción, lo que debes hacer desde ya es lo siguiente. Puedes hacer una de las cuatro o las cuatro. Número uno, convivencia profunda con la naturaleza. Y yo podría decir que de las cosas que más disfruto es la inmersión en la naturaleza. Cuando tomas la decisión de pasar unos días, o ya no digas unos días, aunque sea un día completo, desconectado completamente de la gente, de la tecnología, de tu mundo habitual, y te sumerges en el mundo vegetal, por así decirlo, en la naturaleza, es como encontrar esa paz interna que de pronto tanto deseamos y no encontramos. Cuando tú haces esto, estás permitiendo que tu ser se abra a esas partes silenciosas y desconocidas que hay dentro de ti y que esté esperando a que las descubras. Porque desde ahí tienes el poder de transformación que difícilmente tienes cuando estás en el estrés diario. Y desde aquí puedes obtener nuevas ideas, nuevas perspectivas de tu vida y para tu vida. Yo te podría decir que es quizá la tecnología más primaria de transformación y trascendencia, pero no por ello es menos que las demás. Y esto se debe a que nos conecta a la tierra y revela que la flor del yo interior siempre ha estado conectada con las raíces del yo exterior. Y en efecto, nuestro mundo interno es un reflejo del mundo externo y viceversa. Entonces, la soledad en la naturaleza, háganlo de veras, lejos de las cosas mundanas, puede desencadenar respuestas a tus más profundas preguntas. Y ayuda a reubicar las energías creativas del pasado y del presente, porque al final, pasado, presente y futuro son simplemente caras diferentes de una sola realidad. Cuando estás conectado o conectada con la naturaleza, de verdad es casi imposible que no te conectes con esa parte de ti que es más grande y que es más sabia. Te revela el secreto de saber que tú lo eres todo y que todo eres tú. Y que estamos interconectados con todo de alguna manera. Yo la verdad es que soy muy afortunada y agradezco de verdad que las mañanas pueda tener una convivencia con la naturaleza cuando llego a mi perrito a la playa. Pero no es lo mismo porque hay gente, saludo a mis amigos, tomo mi clase de Tai Chi, pero cada vez que yo tomo mi carro y me voy a lugares más lejanos, a la montaña o algún lugar en donde yo pueda estar sola conmigo misma, en serio regreso con las pilas recargadas y muy agradecida con la vida. Como que me cambia el chip, me vuelvo a conectar con lo que es realmente importante. Mi ser, hagan de cuenta que como que se vuelve a encarrilar en lo que verdaderamente tenemos que hacer. Es como si tu yo del ego se transformara en el yo del cosmos. De verdad, háganse el propósito de hacerlo y luego me cuentan cómo les fue, ¿va? Número 2. Transforma el yo con el ayuno. El ayuno es una práctica trascendente muy saludable que mucha gente pasa por alto. Pero te voy a decir que el ayuno ayuda a agudizar nuestra conciencia porque nos saca de la solución rápida y poco saludable y la gratificación instantánea de nuestros estilos de vida, que bueno, normalmente son muy consumistas y nos pone en otro nivel. Lo que me gusta del ayuno es que de verdad es un potente acto de limpieza. Vacía el cuerpo de alimentos para que la mente y el alma puedan alimentarse. Los ritmos naturales del cuerpo tienen la oportunidad de fundirse con los ritmos naturales del cosmos interconectado, transformando así la perspectiva que tienes de la vida o de las cosas. Yo me acuerdo hace muchos años pertenecía a un grupo de meditación en el que para algunas meditaciones muy específicas nos pedían que hiciéramos ayuno por un día. Pero bueno, te ibas preparando desde antes, obviamente. Por tres días solo comías frutas y verduras, luego los dos días siguientes solo jugos y un día solo agua y al día siguiente tempranito hacíamos la meditación en la mañana y de verdad nos sumergíamos o por lo menos yo me sumergía en otro mundo mucho más útil que cuando meditaba normal. Porque la ausencia de comida o la pérdida de horarios rígidos de comida y el ciclo alterado de alimentación llevan a nuestra mente y a nuestra alma a buscar sustento en otra parte. Nos abrimos al consumo del siguiente nivel a formas superiores de alimentación. Y al carecer de comida tenemos hambre de un elixir mágico para saciar la sed del alma. Si de alguna manera estás haciendo ayuno y no estás haciendo pues tu alimentación habitual para ocupar tu tiempo y hacerte más pesado en general, entonces es más fácil que se te brinden momentos preciosos de reflexión interior que pueden profundizar nuestra conciencia de un hambre mayor que la nuestra, que la normal. Aquí viene como el hambre sagrada de la necesidad de armonía de la tierra. Aunque por supuesto no estoy diciendo que dejes de comer nada más porque sí, esto lleva un proceso y también se hace con un objetivo. En mi caso pues es llegar al momento de la meditación y me acuerdo que cuando acabábamos la meditación hacíamos un ritual con pan y vino en donde sellábamos nuestra experiencia. Pero igual yo quiero que me platique si tú has practicado el ayuno, cómo te ha ido y si has ido con algún propósito espiritual o simplemente porque así lo has querido. Cuéntanos aquí en los comentarios. Luego nos vamos con el número 3. Transforma el yo con la meditación de tambor específicamente. ¿Alguna vez has meditado con tambores? Es algo que deberías probar de verdad porque nada sacude y agita más el yo como una buena meditación con tambores. Especialmente en combinación con una fogata. Ay, de verdad esa combinación es buenísima. La meditación con tambores es una experiencia de trance. Es un viaje fantástico hacia un encuentro invisible pero vitalmente real e importante también con estados extraordinarios de tu conciencia, que les podremos llamar estados alterados o no ordinarios y expansivos también. Es como si te salieras de tu cuerpo definido por el ego y experimentaras el éxtasis cósmico. Joseph Campbell llamó a esta dimensión los confines del espacio exterior. Y bueno, todos sabemos que el tambor tiene un ritmo. Entonces el ritmo profundo del tambor actúa como un medio que cruza los límites y es como un puente entre los mundos. Y estas vibraciones que emiten los tambores te llevan a conectarte verdaderamente con la conciencia cósmica. Enciende nuestra imaginación. Experimentamos la armonía de lo mágico que mejora la vida, que cambia el juego. Te juro de verdad que si vas a una ceremonia de tambores y por ahí tienes alguna enfermedad, te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. Es más, si no, hasta sanado o sanada después de la sesión. Te sientes revitalizado, te sientes reprogramado. Y por eso nuestros antepasados los usaban tanto. Eran estas ceremonias para conectar con esos mundos que aparentemente no podemos ver, pero que te dan la fuerza y la sabiduría para navegar en esta vida. Y esto te da un sentido más profundo de propósito, ¿eh? Y nos conduce a crear más significado en nuestra vida. Y por último, el número cuatro, transforma el yo con herramientas enteogénicas. Hubo un autor que se llamó Terrence McKenna que decía en uno de sus libros, la vida vivida en ausencia de la experiencia psicodélica en la que se base el chamanismo primordial, es la vida trivializada, la vida negada, la vida esclavizada al ego. Y bueno, los alucinógenos, psicodélicos y las medicinas ancestrales, entre algunas otras cosas, constituyen una tecnología trascendente dura, como ya lo habíamos comentado anteriormente, porque rompen la predisposición egoica y entonces inician un lanzamiento instantáneo fuera de nuestra zona de confort totalmente. Rompen nuestra comprensión del universo que muchas veces, pues es muy rígida y nos abren a la fuente de estados elevados de conciencia. Pero de nuevo voy a aclarar que este tipo de herramientas no son para cualquiera, porque me encanta que hoy en día, pues lo toman tan a la ligera como si fueran simples drogas recreativas. Y no es así, de verdad. A mí me da mucho coraje que no le den el debido lugar y el respeto a este tipo de cosas. Si tú te decides hacerlo, es porque tienes la plena conciencia de que lo haces para tener una transformación de tu ser, no para estarlo haciendo a cada rato solo por el placer de hacerlo. Lo pongo como una opción, porque es una opción, pero cualquiera de las otras tres cumplen perfectamente con su función también. O sea, en cualquier opción podemos trascender la unidimensionalidad y abrazar la multidimensionalidad. Y podemos abrir nuestra mente. Pero bueno, en este caso, los enteógenos tienen una gran ventaja sobre las tecnologías más suaves de transformación y trascendencia en el sentido de que producen profundos efectos en el momento justo. Y tal vez en las tecnologías más suaves son un trabajo de más seguimiento, de más talacha, como decimos en México, pero las tecnologías más duras son una avalancha garantizada en donde a veces no estamos tan preparados. Ahí te lo dejo sobre la mesa. Tú se libre de explorar mundos literalmente más allá de nuestros sueños. Tienes opciones. Estas herramientas crean como un telescopio de la psique donde podemos mirar profundamente en los confines del espacio exterior y experimentar los confines del espacio interior. Es como la unión profunda del yo, el yin yang, o sea, fusionándose y resurgiendo dentro y fuera de ti mismo en una materia prima alquímica, buenísima. Y como dijera Jacobo Greenberg, mientras más conozcas tu mundo interno, serás más libre. Entonces, bueno, pues les repito y se los dejo sobre la mesa. Y cuéntenme por favor cuál de estas herramientas han utilizado y cuál les gustaría probar. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.